muchas veces mis queridos amigos nos vamos a sentir decepcionados de nosotros mismos y también decepcionado de las personas que nos rodean o de quienes nosotros pensamos que alguna vez recibiríamos ayuda y si no hablamos de economía o de dinero hablamos de una ayuda psicológica una ayuda de un aliento una ayuda de un abrazo que realmente son muy necesarios cuando uno está pasando por un momento difícil quiero decirte mi querido suscriptor que todos nosotros hemos nacido con dones especiales dones que dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder luchar y batallar en esta vida algunos somos buenos para batallar contra la tristeza otros son buenos para batallar contra la adversidad otros contra el miedo y muchos de nosotros tenemos esos dones si nos apoyamos en las personas correctas y realmente luchamos por lo que queremos juntos con ellos vamos a llegar más pronto pero quiero decirte que el camino no es muy fácil al inicio siempre vas a recibir golpe tras golpe cada mañana levantarte pensar en lo que tienes que hacer evaluar tu día y saber si realmente estás avanzando hacia tu objetivo es una tarea muy difícil puesto que todos los días uno tiene que planificarlo cada hora cada segundo siempre ha de tener un plan un plan para todo quiero darte este consejo y es un consejo que me ha servido a mí nunca desistas porque uno nunca sabe lo cerca que puede estar de conseguir el éxito quiero mandarte un abrazo a la distancia donde quiera que te encuentres quien seas en lo que creas yo soy tu amigo carlos matthews y siempre he de estar aquí para ti en tu canal de las mejores historias gracias por aparecer en mi vida nos vemos hasta la próxima no cabe duda que hay ángeles encarnados en la tierra llamados padres pero padres que realmente asumen su rol en todas las situaciones de la vida se ha escuchado historias de sacrificios en la vida de padres que han dejado de comer por darles una mejor calidad de vida o impulsarlos para que alcancen una mejor calidad de vida a sus hijos y en todos los casos una calidad de vida que ellos jamás pudieron tener pero se determinaron a enrumbar a sus hijos dándoles educación dándoles una oportunidad de tener la herramienta para sobresalir en esta vida que a veces se torna muy difícil de subsistir seres humanos como estos realmente nos amplían la visión de lo que es capaz de hacer un verdadero padre por su hijo o hija yo creo que muchos de ustedes han de coincidir conmigo después de conocer esta hermosa historia la historia de un padre ejemplar y una hija agradecida por el sacrificio que hizo su padre para darle educación sacrificio a coste de muchas penas y tristezas que se vieron mitigadas rápidamente con lo que ella se atrevió a hacer por él yo soy tu amigo carlos matthews en una historia viral la siguiente historia empieza así tras años de esfuerzo y sacrificio raimundo un hombre de 41 años se había mentalizado tras años de intentar mejorar su propia calidad de vida y la calidad de vida de su hija al no poder contra todo esto se resolvió a invertir sus esfuerzos su dinero y su tiempo en conseguir el dinero suficiente para alimentar a su hija pagar los servicios de su casa cubrir gastos médicos de su pequeña darle toda la atención necesaria para encaminarla y sembrar en ella el deseo natural y no forzado de querer ser una profesional e intentar una oportunidad en la vida laboral para darse al menos ella una profesión con que batallar en esta vida dura él se ha levantado muy temprano todos los días para trabajar y hasta hoy en día lo hace ha tenido que conseguir hasta dos ocupaciones dos trabajos pues su hija ya es grande y ahora está a punto de terminar sus estudios en la universidad él no puede abandonar su trabajo pues es vital para conseguir dinero y así costear los gastos de la graduación pero cuando uno está resuelto en hacer algo y eres un hombre decidido estás dispuesto a lo que venga e incluso a dejar de comer eso lo sabemos quienes van detrás de una visión los que tenemos un sueño una meta días antes de la graduación él tenía contratos para animar una fiesta infantil tendría que estar en dicho lugar del evento a las 4 y 30 de la tarde justo después de salir de su trabajo como surtidor en una gasolinera era algo triste pues no podría estar en la graduación de su hija el tiempo coincidía con el horario de cambio y el trabajo que tenía pendiente el dinero para los gastos finales dependía de ese trabajo y el contrato a la fiesta era el dinero que ingresaría para que puedan sobrevivir ese mes por los gastos de la comida resignado de esa forma pero con un corazón determinado no tenía otra opción se despidió de su hija y la felicitó por el esfuerzo que había hecho para llegar hasta donde estaba ella sabía que él se había sacrificado mucho para que ella logre terminar le agradeció entonces y tuvieron su momento de padre e hija y luego acordaron verse de regreso a casa su hija sabía que él no podría asistir a la graduación pues trabajaría hasta las 2 de la tarde en la gasolinera y seguido de esto tenía que alistarse para animar aquella fiesta de niños así transcurrieron las horas raimundo se alistaba para convertirse en raimundín cara de calcetín como se hacía llamar era promediar las 3 de la tarde ya él terminaba de maquillarse y hacer pequeños ensayos y muecas para divertir al público aunque de rato en rato se le atravesaba en la mente la idea de ver a su hija graduarse pero era el final del camino había resistido todo por ella una batalla más para pelear por su pequeña que ahora sería una profesional estaba a punto de despedirse de sus compañeros del trabajo en la gasolinera todos lo observaban y sabían quién era él y de lo que era capaz de hacer a pesar del cansancio le tocaba seguir de pronto escuchó la melodiosa voz de su pequeña tras él llamándolo lo logramos padre allí iba su pequeña tras sus brazos para darle el diploma el título que era el fruto de su esfuerzo juntos el esfuerzo de ambos no pudo contener las lágrimas él la emoción lo llevó al llanto ella había ido a buscarlo a su trabajo pues sabía que el día sería muy largo para volverse a ver era un momento tierno y conmovedor todos sus compañeros en aquel momento miraban muy atónitos lo que había pasado y algunos derramaban hasta lágrimas pues todos sabían la historia de él y sabían el sacrificio que hacía día a día para llegar al trabajo temprano y luego seguir con otro trabajo extra no cabe duda mis queridos amigos que es un gran ejemplo de cuando uno quiere lograr algo en la vida no hay obstáculo que se oponga en el camino y no hay que negar que es doloroso es un camino cuesta arriba donde a veces las piernas cansadas flaquean y tiemblan pero nada supera la persistencia persistir hasta lograr tener el resultado deseado cueste el sacrificio que cueste si uno se predispone a conseguir algo así será yo soy tu amigo carlos matthew y espero que esta historia te haya hecho reflexionar y pensar en las cosas que estás haciendo en tu día a día en las decisiones que estás tomando en lo que le estás dando más importancia al tiempo y también un cambio en nuestro corazón y en tu corazón mi querido suscriptor o mi querido amigo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular tablet o donde quiera que te conectes yo soy tu amigo carlos matthew y espero tu comentario allí abajo a cambio te regalaré un corazón nos vemos hasta la próxima bien mi querido suscriptor yo sé que esta historia te ha gustado y te ha servido y te ha hecho reflexionar si fue así dale me gusta activa la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir mis historias de manera personal y si aún no estás suscrito te invito a suscribirte también para que puedas pertenecer a nuestra gran familia de gracias por aparecer en mi vida y si ya estás suscrito te invito también a que revisen nuestra lista de reproducción donde encontrarás todas mis historias como siempre con el toque especial para que puedas comprenderlas bien y captes el corazón de cada una de nuestras historias yo soy tu amigo carlos matthew y nos vemos en una próxima historia